Horóscopo de Tauro para hoy, jueves, 31 de agosto de 2023. Tauro, tu economía atravesará un periodo muy positivo, prueba a invertir en algo. En el trabajo tendrás que esquivar a un compañero difícil, pero te irá bien. Tu actitud positiva te puede reportar triunfos en el amor. Podrás conocer gente interesante en estos días, si te mueves un poco más. En la salud, tienes que darle facilidades a tu organismo para poderse recuperar, descansa. Vas a tener mucha energía física y no te costará esfuerzo mantenerte bien. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.